A simple vista puedes ver Como bodachos en la esquina de algún tango A los jóvenes de ayer En Pilchambién o Santupé Se besan todo el tiempo y lloran el pasado Como vieja en Matiné Mígalos, mígalos, están tratando Algo pícalos, pícalos, quizás pretendemos Cuídalos, cuídalos, son como inofensivos Dígalos, dígalos, son nuestros nuevos Dorian Clay En un remis en Sadaic Con sus trociados de ritmos familiares Y sus caras de carnes Grandes valores del ayer Serán los jóvenes de siempre Los eternos En un remis en Sadaic Mígalos, en un remis en Sadaic Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video